Esta... Esa no la quiero ni ver ¿Dónde está tu mano? ¿Qué te haces la viva? No me gusta esa foto Porque ya sé la historia de esa foto Hola, bienvenidos y bienvenidas A Cómo salir del closet Hoy tenemos un... Video, un poquito... Mi amor, ¿tengo alguna chaucha en los dientes? Ah, ¿comiste chaucha? Una, y no me gustó Oh, ¿las chauchas no te dan pedos? Sí Lo sabe todo el mundo ya Por eso te lo digo, todo el mundo lo sabe Terrible Hoy tenemos un video que es terrible Doloroso Para ella Para mí Para mí es un video muy interesante Es volver al futuro Es como la prueba Ojalá no sea el futuro igual, pero... No, volver al futuro es la película, mi amor Es la prueba del juicio final Es la prueba de los celos, ¿verdad? La peor prueba de los celos Porque me va a mostrar fotos con su ex Que yo nunca vi Fotos que, para... Hubo fotos que cuando yo la conocí La tenía en mi computadora Y me las borró ¿Entendés que me las borró? Sí Nivel Dios de celosía No, no tanto No, fue al principio cuando estaba como un poco insegura Después, obviamente, le mandamos un beso a Alfie Besos a Alfie Besos a Alfie Que, bueno, nada Encima incluso le mandó fotos a Sofie para poder hacer este video O sea, Alfie es amiga Es cómplice Es cómplice Pero yo tengo que ver si realmente son fotos que yo nunca vi Y me da mucha impresión ver a Sofía en pareja con otra persona Una cosa es que te lo digan, otra cosa es verlo Igual pobre Alfie Porque podría también tener fotos de mis otras ex Que tienen que estar por algún lado No tengo idea de dónde tendría que buscarla Ese es otro video que les permitemos No, sí, pero son muy divertidas las de Alfie Igual... Tienen que ser divertidas Porque Alfie, tuviste mucho tiempo con Alfie Mucho, sí, bueno Pero también hay fotos del pasado Les dejamos su Instagram acá Antes les voy a dejar acá una tarjetita Para ponerles el video de celos Uno de los videos que subimos Para ver quién celos Yo creo que me la voy a bancar Yo me la voy a bancar Yo creo que no Yo creo que sí Vos vieras fotos mías así de novia con alguien No sé si te la bancás Pero yo me la re banco No sé Antes pone pausa Anda, dale like al video Suscríbete a nuestro canal Prende la campanita para que te llegue las notificaciones Y apenas subamos puedas ver nuestros videos Sí, es fundamental la campanita La tenés que prender sí o sí ¿Verdad, mi amor? La campanita es fundamental La campanita es todo Unicátele Mi amor, vos estás mal pensada Wow, wow, que si la campanita es todo Sí, la campanita es fundamental Pero la campanita de YouTube no la campanita de ahí abajo Mi amor, dale Pasto Pasto de los dientes Bueno, arrancamos Arrancamos ¿Qué vas a contar? ¿Las historias de las fotos o qué? No entiendo, ahí veo que hay muchas Ya se pone un poquito delicada No, no, delicada no Pero ¿Qué vas a contar la historia? Bueno, sí, dale, va Bien, esta es una salida con amigues Sí, se te veía feliz Muy bien Sí, si no no hubiera estado Sí, se te veía muy contenta Muy contenta se te veía disfrutando de la noche Esta Con mi primo Qué traidor, Juan Ey, ese es mi primo Mirate a vos ahí como todo bien Chill Muy bueno Vamos a hacer una cosa De luna al diez ¿Cuántos celos te da esta foto? Y porque está Juan No es por mí, es por Juan Cinco Porque ya es foto familiar esa No sé si me gusta el tema del retrato familiar Me da impresión Ok, siguiente Esto es una tortura Va Tercer foto De luna al diez ¿Cuántos celos te dan? Era gay friendly yo ya ¿Viste? Que te iba Esto fue Esto fue Nos fuimos a Panamá A Bocas del Toro Qué lugar Es en el paraíso Realmente muy lindo el lugar Me alegro un montón Que lo hayan disfrutado No sé si me da celos Es como De luna al diez De luna al diez Amigas Podemos parecer amigas Podemos irnos ahora y sacar la misma foto Total Esa foto De luna al diez De luna al diez Cero porque son amigas Cero por amigas No sé también tipo Model face Cara de modelo que estaban en un barco Si te fijas el pelo estaba como muy pegado Íbamos en una lancha muy rápido Lo cual nada Esa es la lancha que te llevaba de Bocas del Toro a Panamá Ah todo el mismo viaje Claro Ahí las zapatillas Diferentes lugares Que les mandamos un beso a los hermosos Hermosos panameños y panameñas Que tienen una Es muy bonito La verdad que La verdad que sí Hay que ir a Panamá Sí No me da celos porque Pueden ser amigas también O sea No veo nada Ah sí Siguiente Entonces el luna al diez Cero Listo Esta Esa que le estés oliendo medio el cuello atrás No sé si me gusta tanto Esa me incomoda un poco Del luna al diez Tres Ah no es tanto eh Venís muy bien eh Vengo muy bien Sí Siguiente Más de lo mismo Estas también van a ser Te veo como muy con carita de De piolita Que no me gusta Piolita Piolita es tipo Ay me pongo al lado tuyo Porque sos sexy Piola es como te haces la canchera La gata Te haces la gata Y no sé si me está gustando tanto Una al diez Tres también Ay mi amor no Tres es nada O sea tres No O sea ya está Esta No sé Haciéndose las graciosas juntas Tiene una historia esta foto No me quiero saber la historia Te la cuento A ver La historia era Estábamos en la selva Y había unos monitos Careblanca Que se ponían uno arriba del otro Y hacían esta Pero a mí me decís monito cariblanca Mentira Beluga cariblanca Y bueno lo sacaste de ahí Entonces las dos nos pusimos a imitar la foto de los monitos Estas vieron así Cuatro No me gusta Historia común No me gusta eso Esta Esa no la quiero ni ver Sacala del video Que estaban desnudas en el agua No verdad Como que esta desnuda era una terma pública Y donde está tu mano En la selva estábamos En medio de la selva ¿Qué te haces la viva? Mi mano estaba abajo del agua Fin Yo no hago esas cosas De luna al diez Ocho Bien subió el barómetro No me gusta esa foto Porque ya sé la historia de esa foto Esta foto sí Esa 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 Ese día fue increíble Pero porque fuimos todo un grupo Éramos cuatro Fue una sinergia No éramos cinco No me imiten Mientras estoy contando Fue increíble Nada La pasamos muy bien las cinco Fue increíble La verdad que fue una sinergia Entre las cinco mujeres Espectacular ¿Celos? ¿Nivel de celos esta? Te dije No Diez, ocho No sé, muchos No, la anterior era ocho No, esta era mucho Te dije, sacala Ah, ocho, ocho Listo Esta No, esa bien Podría, bien No me gusta tu mano Tipo medio un abrazo Pero podrían ser amigas Estoy tranquila con esa ¿Vas? ¿Tenle uno al diez? No, uno Uno por tu mano Uno por tu mano ¿Qué es uno por tu mano? Uno por tu mano Porque podría no estar la mano Bueno, entonces no es uno Es un tres, un cuatro, un cinco No, es un uno No, es un uno Porque es solo la mano Yo estoy contando cuántas cosas en mi cabeza hacen Y no me gustan Una cosa que es la mano Ese, pues dejame medir a mí Como yo quiero Pero que uno no es celos Es nada Es un poquito de celos Mi amor, uno es nada Del uno al diez, uno es nada ¿Y por qué querés que tenga celos? Yo no quiero que tenga celos Pero uno es nada A ver si es por la manito No, si es por la manito Un dos, tres Dos y medio Esta Cuatro Cinco Pues se están riendo No me gusta, complicidad No me gusta Siguiente Es una selfie Esa es selfie de novias ¿Cómo es selfie de novias? Sí, tipo Ay, me quiero acordar de este momento importante en nuestra vida Para tener para la posteridad Seis Igual venir rebaja, eh Deja de reírte Siguiente Ahora me voy a mostrar las que les mandó Alfie ¿Verdad? Sí, sí Las del celular A ver Chao, chao, chao No quiero saber lo que te mandó Qué terrible Y A verla Esta ¿Qué estaban comprando electrodomésticos para su futuro? Juntas, no entiendo Uno al diez, siete No me gusta que compren cosas en conjunto Me da celos Bien Esta Me dan ganas de llorar ¿Por qué? Me dan ganas de llorar esa foto ¿Por qué? Es muy Vos abrazando Nivel ¿Cuánto? Once ¿Cómo once? Es muy amorosa esa foto Bueno, quiero contarte algo Esto Es un golpe bajo Después de este viaje Nos separamos Así que Entonces nueve Fue el día que le compré los anillos de coco ¿En serio? Esa es la per historia que vi en mi vida Se comprometieron con anillos de coco No, yo le regalé anillos de coco Ella los aceptó Pero nunca No lo aceptó en realidad Porque cuando después nos separamos Me lo dejó con el anillito de coco ¿Quién se compromete con anillos de coco? Soy Mowly La niña de la selva Bueno, conmigo no quisiste Conmigo fuiste por uno Oro Con vos fue oro Directo Así que no te podés quejar Fue coco Alfie Fue coco con vos Alfie Vos sos coco No puedo creer Ay Dios Sos un personaje Decí que la quiero Bueno, esta Que yo no sé si mostrarla No, no Esta no Porque yo estoy terrible Es el primer plano Terrible Divina Bueno, está bien Dale, mírenla Ya Esta Esa es en colonia A mí también me llevaste a colonia Es que bueno O sea que ya habías ido Conocías todos los lugares Y después me llevabas a mí Y bueno, mi amor Uno tiene lugares Y se puede ir a los lugares Que a uno le gusta Este video es muy tortuoso Una tortura Cuatro Cuatro Porque me llevaste a mí después Cuatro no son ceros Ok Si son ceros Esta Podrían ser Ni siquiera amigas Mirá Se conocieron en un viaje De Raftain en Mendoza Cero Mirá Romina Que gracioso Esa es Romina Que gracioso Cero Cero Esa es cero Entendido Esa es la perro de todas Perdón Y vos con la bandera gay ¿Qué es eso? Esa es otra cosa Esa no te la pienso mostrar ¿Por qué? Esta no sé Esta Esta está un poco fuera de foco ¿Preparada? ¿Listos? ¿Qué es? ¿Vos divirtiéndote Trinándote en un bote Con Mariela? Cuando fuimos al parque En Brasil Había ¿Brasil también fuiste? Viajamos un montón Con Mariela O sea, ¿y conmigo también? Sí, claro ¿Y qué? Pero te estoy diciendo Me estás lleno A todo el lugar Que ya habías ido No, no, no Mi amor A ver Bueno, sí Ocho ¿De celos? Sí Muy divertidos ¿No te gusta que la pase bien? No Con otra persona Perfecto No, este video No me gustó No sé por qué hicimos este video Vos, es video tuya Pero ahora hacemos uno Con fotos nuestras No, bueno Eso más adelante ¿O no? Cuando seas mi ex Debo decir algo Te estoy cargando Es que vos hacés estos videos De la ex Entonces ¿Qué querés que te diga? Mentira Igual puedo decir algo Al margen de esto Que era medio tortuoso Al margen En serio Alphi La requeremos Y está buenísimo Tener una Que tu ex sea todo mía Me parece que si terminaste bien las cosas ¿Verdad? Y terminaron las cosas lindo Y todo Y es todo sano Está buenísimo Obvio Y para quien no nos conoce Y si esta es la primera vez Que ves un video nuestro Te vamos a dejar acá El video de la ex Donde la podés conocer A Alphi A Mariela A Mariela A Mariela Que nos va a matar Que le dijimos todo el video Alphi Alphi Marielita A Mariela Que le vamos a dejar acá Para que la conozca Posta que en serio La requeremos Nos mandó fotos Ella Una capa Ella le dice Producime el video Mandame fotos Y nos mandó todas las fotos Abrió la computadora Y se puso a buscar fotos del pasado Así que estuvo muy lindo Gracias Alphi Siempre Todos y todas y todes Tenemos un closet Del cual salir ¿No? Cada vez más largo Se saluda Y bueno Porque cada vez Más inclusivo Más gente Y más personas diferentes Fue muy duro el video Mi amor Tengo ganas de llorar A ver si yo No